Bien, ahí está el árbitro alemán, que tuvo una jornada tranquila. El primer gol de San José, Jorge Áñez, surdazo, que se desvía a un rival. La pelota que se le mete abajo al arquero Jordán de Orwell-Reilly. El 1-0, Tundente. Acá, mala entrega, una sesión para atrás, roba rápido, cede rápido a Saucedo. Que define, surd ante la salida del arquero Jordán. Ahí está, Ramallo, de asistidor, y Saucedo como definidor. Otra vez Ramallo, ahí lo espera un poquito a Saucedo, le da la pelota, y el goleador, que nuevamente, de surda, pica la pelota ante la salida de Jordán. El ataque a fondo de San José, y la definición del goleador, ¿no? Cada vez que llegaba San José a fondo, era gol. Todo se iba haciendo muy fácil para el local. Jugada colectiva, Sanguinetti, dos veces. La segunda no perdona. Un paso, un gol palo, para el 4-0. Ganaba fácil San José en el primer tiempo, ya. Buena labor por derecha de Ramallo. Ahí la dejaba pasar Saucedo y definía Sanguinetti. Así se llevan al descanso, con goleada ya. Pero rápido, temprano. La primera jugada a fondo del segundo tiempo, ahí está otra vez Saucedo. Tiro libre de Sanguinetti al primer palo, ahí aparece. Anticipa Saucedo, debía la trayectoria de la pelota para... Descontaba Orwe Reddy, Rabona de Galito. Tras esa sesión hacia atrás de Árabe, difiaba el remate de Ferreira, pero no se equivocaba a Galito. Jorge Áñez otra vez por derecha, engancha, lo ve a Saucedo. Y esto queda, no demora de una. Define ante la salida de Jordán. Amortigua con la pierna y saca el remate. Saucedo, buena jugada también colectiva de San José. Pelotazo profundo, ahí está. Áñez, Saucedo y gol. Y otro descuento de Orwe Reddy, centro de Schmelberg. Comparición del jugador más activo que tuvo. Oliver's Always Árabe. Ahí está. Lo ubica el compañero y ahí le pone la pelota. Para que concrete el descuento. Así ganó San José de Orión. Por uno con mucha facilidad, con mucha contundencia. Seis a dos. Gol lea.